Música Hay que seguirlo desde el principio, hay que seguir el fútbol desde el principio de las 9 y pues ya estaba lleno, claro. Música Si gana España el domingo, vengo el lunes que estoy en clase, vengo el lunes de Empalme seguro, pero no, nada fuera del otro mundo. Si gana España, qué alegría poder vivir un momento histórico. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!